Música Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar como se hizo esta espectacular mascara de Rorsash Completamente funcional Como pueden ver la mascara cambia de color con la respiración de la persona Vamos Para este proyecto vamos a utilizar tela blanca ojalá bien transparente Nos puede servir una tela de una camiseta vieja También vamos a utilizar un tarrito para mezclar cosas Un tarrito desechable Un vasito desechable Pigmento fotocromico Pigmento fotosensible Pegante no tóxico Es importante que sea no tóxico Pinceles Unas tijeras Y Impreso necesitamos este patrón De la cara de De Rorsash O algún otro patrón con un Rorsash Con algún tipo de Rorsash Después con uno de estos metros de costura Vamos a medir el perímetro más grande De nuestra cabeza Y luego Pasamos la medida A la camiseta de la tela Es importante Dejar Un pequeño espacio Para pegarla luego Por ejemplo Yo le dejé Unos 5 centímetros En lugar de dejarla en 59 Deje un espacio Hasta 65 Para pegarla Deje un espacio Y Sola Sola Música 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 Luego con pegante Puede ser el mismo que vamos a utilizar O puede ser silicona para que pegue más rápido Vamos a pegar los extremos Para que quede como una manga Lo dejamos secar Bien sequito La idea es que quede como una manga Y se pueda colocar alrededor de la cabeza De esta forma Con mucho cuidado Vamos a marcar unos puntos Para los ojos Es importante que quede Un Un muy pequeño espacio Acá Que queda acá un poquito de lazorante Para amarrarlo luego acá Pues trazamos los agujeros de los ojos No tienen por qué ser tan grandes No tienen por qué No tienen por qué Y luego la volteamos Después vamos a recortar Unos trozos de esta tela Que es como medio transparente Se llama Creo que se llama velo Con un poco de silicona Los pego Con un poco de silicona Luego de eso Metemos el patrón Dentro de la tela La idea es que el patrón se pueda ver A través de la tela De esta forma Bueno, en un recipiente aparte Vertimos mucho, mucho pegante Bueno, no mucho Solo el suficiente Y luego agregamos el pigmento Termocrómico El pigmento termosensible Lo mezclamos muy bien Hasta obtener Algo de color Más o menos gris Con unos gramos Con unos gramos es más que suficiente Con unos poquitos gramos Unos dos, tres gramos Es más que suficiente Luego de esto Se pasa Con el pincel El dibujo del patrón Que ya tenemos Unidas 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 Felices Hacemos así y luego entonces la volteamos y yo recorte un poco en la parte de atrás, más o menos unos 5 centímetros, es el momento de colocarme la máscara, es importante amarrar la parte de atrás para ajustarla al cuello y de esa forma nos queda acá ajustada al cuello y ajustada a la mandíbula y este es el resultado final. Música Y bueno amigos, si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse, este canal se llama Experimentos Rafa Geek 2013, nos vemos en un próximo programa, hasta pronto. Música